Katia, estamos en plena faena de limpieza de las playas y esto en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas donde más de 800 voluntarios de diferentes organizaciones como también vecinos del Distrito de Magdalena y San Miguel participan en este recojo de residuos sólidos. Ellos buscan en el transcurso de esta jornada recabar más de 6 toneladas de residuos. Pero para que nos cuente más detalles acerca de esta iniciativa que se viene dando aquí en la Costa Verde nos acompaña el alcalde Francis Allison quien está liderando justamente con todos los voluntarios esta limpieza en las playas. Bienvenido a Canal N, alcalde. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Es un mundo que han madrugado, muchos de ellos, para ser parte de esta limpieza en las diferentes playas de la Costa Verde que competen a Magdalena y San Miguel. Efectivamente, tenemos voluntarios de Magdalena, de San Miguel, del Ministerio de Cultura, del Plan Bicentenario y también del Ministerio del Ambiente. Esas cuatro instituciones estamos participando en esto, pero lo más importante es la participación de los ciudadanos. ¿Por qué hacemos ese tipo de actividades? Mañana efectivamente se conmemora el Día Internacional de Limpieza de Playas. Pero lo importante no es solamente tener una fecha en el calendario, sino seguir concientizando a los ciudadanos para que entiendan la importancia de mantener las playas y los mares limpios. Por generaciones, los seres humanos pensamos que los lagos, ríos y mares podían ser nuestro lugar para botar los residuos sólidos, para que lleguen ahí los desagües. Ya entendimos que no es así, pero evidentemente no se trata solamente de lo que haga el gobierno, lo que hagan los municipios, sino especialmente de lo que hagan los ciudadanos. Alcalde, cuéntenos, ahora, estos voluntarios, porque es una parte, porque todavía están viniendo los otros, tienen la tarea de limpiar de qué parte, de qué lado a qué lado. Estamos limpiando hoy las playas de Magdalena y San Miguel con voluntarios como deje de varios lugares de Lima y representantes de varios ministerios. Pero evidentemente, repito, lo importante es salvar al planeta. Y la única manera de hacerlo es con la participación de todos los ciudadanos. Con orgullo podemos recordar que Magdalena fue nombrada como la ciudad sostenible de Perú por la BWF, justamente por la labor que hacemos con los ciudadanos. Fuimos también, estamos luego, ahora mismo, para ganar nuevamente los premios, como el distrito donde más ciudadanos reciclan, entre muchas cosas más. Entonces, esta es la labor, trabajar por el planeta, rescatarlo, pero siempre sembrando la semilla de la protección del medio ambiente en la mente de los hombres y mujeres, y niños de ese país. Ahora, no solamente son los vecinos de Magdalena quienes participan en esta iniciativa, que han denominado héroes y heroínas del mar, sino también está participando, usted lo dijo, gente, personas también que forman parte del proyecto bicentenario del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura. Así es, son varias instituciones, pero también quiero dirigirme a los ciudadanos, a los ciudadanos que no tienen cargos públicos. Es importante, por ejemplo, usar la menor cantidad de plástico que se pueda. Muchos de ellos terminan flotando en el mar y contaminando por siglos los océanos. Reutilizar las bolsas, por favor, cuando vayamos a comprar, llevar la bolsa que tenemos, esa que tenemos comprada, para usarla muchísimas veces y no tener que usar bolsas nuevas y botarlas cada vez que hacemos compras. Apaguemos también, evidentemente, hagamos uso responsable de energía. Hagamos también reciclaje en la fuente. Nuestras casas reciclemos. Ahí es donde tenemos que separar aquellos residuos, obviamente, biodegradables de aquellos que no lo son. Por ejemplo, yo en mi hogar hago compost con la basura que se genera en mi propio hogar y todas las botellas de plástico las coloco en esos dispensadores para botellas de plástico que hay por todo Lima. Es una iniciativa que todos deberíamos de practicarlo, ¿no? Porque justamente este tipo de jornadas busca sensibilizar sobre las buenas acciones que uno debe tomar con respecto al medio ambiente. Así es, así es. O sea, no vamos a poder rescatar el planeta, lo repito, si no trabajamos todos juntos de la mano. Además, recordemos que se acaba de anunciar que el mes de julio pasado ha sido el mes más caluroso de la historia de la humanidad. O sea, desde que se tienen registros, nunca ha habido un mes de julio tan caluroso como el que acaba de pasar. Tanto así que se ha declarado que el planeta ya no está en calentamiento global, sino en ebullición. O sea, lo que es sumamente grave, ¿no? Cambiemos esto, podemos hacerlo todos juntos. Bien, Katia, con estas recomendaciones dadas por el alcalde de Magdalena, Francis Allison, nosotros vamos a despedir este despacho en vivo desde el distrito de Magdalena, donde siguen todavía llegando más voluntarios que se suman a esta limpieza. Magdalena, donde siguen todavía llegando más voluntarios que se suman a esta limpieza, a esta limpieza de playas. Claro que sí, buena iniciativa, que se vaya replicando siempre, en el tiempo. Muchísimas gracias, Felipe Ríos.